Y estamos gestionando una reunión precisamente la semana que viene allá en Argentina para hablar con las autoridades de la Previde. En definitiva fue el organismo que aplicó esa sanción, que nosotros entendemos no solo que es injusta, sino absolutamente desmedida. Es una hepatitis en definitiva que se diagnostica por descarte, porque no hay una causa clara, no hay una etiología clara que genere el diagnóstico con certeza. Estamos en el entorno de los 50, siguen siendo números preocupantes, porque obviamente que el embarazo, y particularmente me gustaría marcar en el caso de niñas, porque particularmente se da en las edades más bajas. Amigas, amigos, llegamos al viernes en la mañana en casa y recibimos al doctor Daniel Radesca, médico hipnoterapeuta, que nos cuenta sobre diferentes tratamientos que se realizan y realizan los criterios.